Según la acusación de la Fiscalía Nicaragüense de 33 cuchilladas, fue asesinada el mes pasado la comerciante leonesa Aleida Catalina Gómez, de 56 años. Las autoridades acusan del crimen a los hermanos Celso Terencio y Di Carson Rosalío Vallejos Mesa. La fiscal Alejandra Martínez detalló que el 25 de noviembre la comerciante Gómez abordó junto a su esposo, el cambista Armando Rojas, el taxi conducido por Celso Terencio Vallejos Mesa en el barrio Guadalupe de León. Durante el recorrido, se subió al vehículo Di Carson Rosalío Vallejos Mesa como supuesto pasajero y de inmediato procedió a asaltar con un cuchillo a la pareja. El señor Rojas inició un forcejeo con el sujeto y logró lanzarse del taxi en marcha. Sin embargo, Aleida Gómez no pudo escapar y de acuerdo a las investigaciones, Di Carson Vallejos la sujetó del brazo y le propinó 33 puñaladas hasta dejarla sin vida. La fiscalía determinó que los hermanos Vallejos Mesa despojaron a la pareja de un celular Samsung Galaxy A50 valorado en más de 200 dólares y de 12.000 Córdobas en efectivo. Entre las pruebas con las cuales el Ministerio Público respalda la acusación, también figuran los peritajes hechos en el taxi Placa LE 358, donde la policía encontró manchas de sangre que corresponden a la víctima Aleida Gómez. Los hermanos son acusados por los delitos de asesinato agravado y robo agravado en grado de frustración. El juez Julio Daniel González Valladares, del Juzgado Distrito Penal de Audiencia del Departamento de León, programó la audiencia inicial para el próximo 11 de enero. Para Noticias 12, Luisa Centeno.